El panel frontal de la línea IconTIC Pulse se regula mediante un intuitivo movimiento de pulsación-rotación. Primeramente, escogeremos el programa de soldadura a realizar. Presionaremos el encoder durante dos segundos. Desaparecerán los valores del display y se activará la parte inferior del panel. En este momento podremos primeramente seleccionar entre los programas de soldadura por electrodos revestidos, TIC sin arco pulsado, TIC con arco pulsado y TIC con arco pulsado de alta velocidad. Escogeremos soldadura TIC con arco pulsado y memorizaremos. Ahora, escogeremos si queremos soldar en dos tiempos, cuatro tiempos, con o sin alta frecuencia. Escogeremos cuatro tiempos con alta frecuencia y memorizaremos. Automáticamente, la parte superior del frontal se activa y procedemos a ajustar los parámetros que en ella se muestran. Con una pulsación corta, fijamos el LED y nos podemos desplazar por cada uno de los parámetros de la curva de soldadura. Con el LED en cada una de las posiciones, visionaremos, por un lado, el valor de cada posición y, por otro lado, las unidades a las que hace referencia dicho valor. Pre-gas. Tiempo durante el cual fluye el gas antes de que se establezca el arco. Esto ayuda a descontaminar el área de soldadura. Escogemos 0,2 segundos. Corriente de inicio. Corriente a partir de la cual se va a iniciar el proceso de soldadura. Seleccionamos un 20% de la corriente nominal I1. Rampa de subida. Tiempo en segundos durante el cual la corriente irá desde la corriente de inicio hasta la intensidad de soldadura I1. Seleccionamos 5 segundos. Intensidad de soldadura I1. En modo arco pulsado, intensidad de soldadura I1. Seleccionamos 80 amperios. Tiempo de soldadura T1. Tiempo durante el cual se mantendrá activa I1. Seleccionamos 0,5 segundos. Intensidad de soldadura I2. En modo arco pulsado, es la segunda intensidad de soldadura. Seleccionamos un 50% de la corriente I1. Tiempo de soldadura T2. Es el tiempo durante el cual se mantendrá activa I2. Seleccionamos 0,5 segundos. Rampa de bajada. Tiempo durante el cual la corriente de soldadura irá desde la corriente nominal hasta la corriente final. Seleccionamos 5 segundos. Corriente final. Corriente final de soldadura, expresada en tanto por ciento sobre la corriente nominal I1. Seleccionamos un 10% sobre I1, que en este caso será igual a 8 amperios. POSGAS. Una vez extinguido el arco, tiempo durante el cual el gas fluye, ayudando a descontaminar el baño de fusión y a refrigerar la antorcha y los consumibles. Seleccionamos 5 segundos. Si seleccionamos el programa TIC sin arco pulsado, podremos configurar la corriente de soldadura I1, pero en este caso el tiempo de configuración del arco pulsado estará desactivado. En caso de que seleccionemos el programa de TIC con pulsación de alta velocidad, podremos configurar las intensidades I1 y I2, pero en este caso el tiempo de pulsación no será en segundos, sino que será una frecuencia que se puede configurar desde 10 hercios hasta 500 hercios. Presionamos el gatillo de la antorcha y lo mantenemos apretado. Primeramente el equipo realiza los 0,2 segundos de pregás seleccionado e inmediatamente inicia el arco. Al tener seleccionado 4T, la potencia se mantendrá en la corriente de inicio mientras tengamos el gatillo apretado. Soltamos el gatillo y se inicia la rampa de subida, que es de 5 segundos, hasta intensidad nominal I1. Al tener el programa de arco pulsado seleccionado, en este momento empieza la pulsación que habíamos regulado en 0,5 segundos a 80 amperios y 0,5 segundos al 50% de estos, por lo tanto, 40 amperios. Volvemos a presionar el gatillo y lo mantenemos apretado. La corriente iniciará la rampa de bajada de 5 segundos hasta situarse en la corriente final seleccionada, que era del 10% sobre I1. Mientras mantengamos el gatillo apretado, se mantendrá en esta posición. Soltaremos el gatillo para que se extinga el arco y se inicie el postgas. Soltaremos el gatillo y se mantendrá en la corriente final seleccionada, que era del 10% sobre I1.